Bueno, aquí estamos ya con el trabajo de disonorización lista. Las puertas están ya, bueno, faltan unos toques técnicos nada más. Las puertas están ya selladas, por dentro. Aquí puede ser tibia, nos faltó el techo, pero... Pero aquí no podemos hacer nada. Sientan el toque del techo. Ahora ven aquí. Vean aquí. Vean aquí. Ajá. Está listo, vamos a ver si esta verga va a quedar vibrando ahora.